Fuego y amor Fuego y amor Fuego y amor Fuego y amor No esperes más adelante Yo no te reclamaré Haz lo que sientas y vuelve Cuando tengas que volver Fuego y amor No te llevas Entiendes lo que es amor Tu única ley Tú eres una belleza No sabes a dónde vas No entiendes lo que es amor Tu única ley El palo que te sujeta Eres una belleza Me robas del corazón Me digas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final ni meta Eres una belleza No sabes a dónde vas No te llevas No te llevas No te llevas Gracias por ver el video